Vamos a nuestro próximo bloque. Qué lindo bloque. El otro día se lo boicoteamos. ¿Qué cantidad de mensajes hubo el otro día? Ganó la panza, debo decirle. Las mujeres prefieren hombres con panza. ¿Cómo anda, licenciada Ruth Parra? ¿Cómo le va? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? No, no, no. Pregúntate. Las encuestas dicen que a las mujeres les gustan los hombres con pancita y pelados también. Bueno, eso sí. Ahí estamos afuera. ¿Veo? ¿Veo? ¿Veo qué? No, el Chorin no tiene posibilidad. El Chorin no tiene posibilidad. Tiene panza y es pelado, por ahí. No, no, no. Bueno, ¿cómo habla usted? Pero bien. ¿Con mucho trabajo? Mucho trabajo. Buenísimo. Me gusta el tema de hoy. ¿Viste? Está bueno. Hay cosas que no lo sabía, pero me voy a entrar ahora. ¿El huevo tiene propiedades nutricionales el huevo? Sí, totalmente. Tiene muchos macro y micronutrientes que son esenciales para el cuerpo, hablando particularmente de lo que son las proteínas o los aminoácidos esenciales que no los genera nuestro cuerpo, sino que tienen que ser incorporados a través de la alimentación. Bien, ahora el huevo tiene dos partes. Exactamente. Tiene clara. Una parece que es buena y la otra no. O una es buena para unas cosas y es buena para otras. Las dos son buenas, pero no en exceso. Si hablamos de ser un poquito más permisivo, lo podemos hacer en todo caso con las claras, no con las yemas. Ahora, el huevo nunca falta en una heladera. No, 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 es un alimento muy versátil, es un alimento muy sano dentro de todo, es un alimento que genera mucha saciedad, entonces nos mantiene llenos por más tiempo, es un alimento que podemos utilizar en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, totalmente, en un montón de preparaciones, o sea que es un alimento que a mí particularmente me gusta mucho. Bien, podemos comerlo crudo, podemos comerlo hervido, podemos comerlo frito. Crudo no, ahí ya vamos a ver por qué, porque hay ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta con respecto al huevo crudo. Yo le hacía un agujerito así con un... No, no, no. En serio, le hacía el agujerito con una aguja y... Crudo, tráeme un huevo y te muestro cómo es. Bueno, esto es lo que pasa cuando comes huevo todos los días. Ah, no hay que comer todos los días. No, no hay que comer todos los días, no el huevo completo, hagamos la aclaración. Nosotros podemos consumir huevo todos los días, pero sí separamos la yema de la clara, es decir, huevo entero, completo, tres veces por semana como máximo, y a partir de eso vamos a eliminar la yema, que es lo que tiene más cuota graso, cuota de colesterol. Ahí estamos viendo, aportan muchos nutrientes. Aportan muchos nutrientes como vitaminas, fosfato, fósforo, selenio, aportan proteínas de excelente calidad, por lo que genera mayor saciedad, o sea, nos mantienen más llenos por más tiempo. Aumentan el colesterol bueno, que es el HDL. Muchos pacientes me preguntan cuál es el bueno o cuál es el malo. Bien. ¿Pueden ayudar a adelgazar? Sí, totalmente. Por lo mismo que te digo, genera más saciedad. ¿Qué dice? Un pequeño error de tu feo. Yo dije, mira vos, consumir huevos te ayuda a tener huevos más sanos. Contiene calcio, perdón. Huesos, era huesos, perdón. Te ayuda a tener los huesos más sanos. ¿Qué habrá estado pensando cuando escribí a la placa? Y ahora se te ocurre decirme en medio de la placa. No, cosas, veo cosas. Usted me marca a mí mis errores. No, claro. Bueno, ayuda a tener los huesos más sanos. Ahí donde dice huevos, le hace huesos. Huesos. Ajá, porque contiene calcio. No, vitamina K y vitamina D, que ayuda a la absorción, digamos. ¿Qué es la K y la D? Las vitaminas, ¿cuáles son, por ejemplo? La vitamina K y la D hablamos acá. Ah, sí. Y la K es muy similar porque me aporta toda la parte de hierro y vitaminas. ¿Es malo comer la yema, Ruth? Es malo comer la yema siempre y cuando nos excedamos en las cantidades por semana. Como te dije, hasta tres veces por semana podemos consumir la yema. Más de eso solamente va a ser la clara, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la yema también encontramos nutrientes que son muy importantes, como vitaminas y minerales, pero también encontramos el colesterol, que es la parte que no debe incrementarse en la alimentación. Ah, muy bien. ¿Tú no lo sabías, esto del colesterol? Sí. La yema de huevo es alimento fuente de colesterol. Fuente. O sea, personas que tienen hipercolesterolemia o colesterol elevado no deberían consumir la yema de huevo. Bien. ¿Podemos comer huevo crudo? Uy, ahí ya se venía la pelea. Ahí está. El huevo crudo no es digerido por completo en nuestro organismo si se consume crudo. ¿Por qué? Porque todas las enzimas que tenemos dentro del intestino y dentro del estómago están preparadas para digerir alimentos cocidos, no crudos. Particularmente las proteínas, ¿sí? ¿Por qué también es malo o nocivo consumir el huevo crudo? Porque podemos contraer la salmonella, que es una bacteria que está en la parte de adentro y de afuera del huevo, que si vuelve a consumir, bueno, un tratamiento bastante particular. Y te perdés todas las cualidades organolépticas de este manjar, que obviamente el huevo tiene muchísimas, como lo hablábamos, tiene muchísimas, es un alimento muy versátil, entonces lo podemos utilizar en diferentes preparaciones. Ahora, la cantidad que se puede consumir. Repito nuevamente. No, dijimos un huevo todos los días, pero hasta tres veces por semana el huevo completo. Es decir, clara y yema. Después de esas tres veces por semana vamos solamente con la clara. Bueno, ¿cómo aprendemos a identificar si un huevo es fresco? Este truco está bueno, gente, hágalo de casa. Es un experimento que está genial. Es un alimento que está... No se me atento. Es un experimento que está genial, porque lo único que necesitan es un recipiente con agua y un huevo. Entonces ponemos el huevo adentro del vasito del recipiente. Si está fresco, se hunde rápido y queda completamente acostadito. Queda acostado en el fondo. En posición horizontal, exactamente. Si está en buen estado, pero no tan fresco, se hunde un poco más lento, pero queda en el fondo igual. Si está en mal estado, ya se hunde lento y el huevo queda paradito. Queda parado el huevo. O sea, cuando un huevo queda parado, está en mal estado. Claro, no hay que tocarlo, no hay que consumirlo, no hay que nada. Nada. No hay que consumirlo si el huevo flota. Exactamente. Si flota, ya directamente es un huevo que está en mal estado. Y no se hunde en ningún momento. No, también no. No, no, no. Es un huevo que está en mal estado directamente. Bueno. En cuanto a las combinaciones, ¿hay algo con lo que no se pueda combinar el huevo? No, 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 no. No, porque... O sea, el desayuno que yo le doy, el huevo revuelto con jamón, está bien. ¿Por qué son malvados? No, no hay que comer huevo revuelto con jamón. ¿Pero por qué? ¿No le pongo aceite? No, bueno, pero es fiambre, fiambre con un huevo completo, si hablamos de yema. Yo que no se puede, yo que no se puede. Bueno, pero yo estoy hablando de preparaciones un poco más comunes. Vos no desayunas huevo. El huevo frito es muy común. A la plancha, con un rocío vegetal, queda exactamente igual que... Ahí está, ahí empezamos. El huevo duro es magnífico. Es genial. El huevo revuelto, el omelette. Después lo tenés en soufflé, lo tenés en budines, lo tenés... Claro. Un montón de preparaciones. Nunca entendí por qué cuando hacen el bizcoachuelo lo separan. La clara por el lado, la yema por el otro. Exactamente. Ah, no sabía. Ah, chorera, tortero, vieja tortero. Porque se hace la incorporación de aire a través del batido del huevo. ¿Qué es tan difícil yo partirlo y mandar para un lado una cosa o una otra? Yo lo hago, lo pongo el huevo en mis manos, abro un poquito los dedos y me queda la yema en la mano. Es más sencillo que estar haciendo esto. Ah, tiene práctica usted. Por supuesto, soy cocinera. Bueno, aunque no lo parezca. Huevo frito que es tan rico. Me encanta. Con rocío vegetal a la plancha. Pero a mí me gusta dejarlo así como para mojar el pancito. ¿Eso está bien o está mal? Está bien. Está bien. No es un huevo completamente cocido, pero ya tiene algo de cocción. No te olvides que la temperatura en los alimentos es lo que mata las bacterias y algunos gérmenes que tienen los alimentos. Entonces, cuando vos lo pones en la sartén, si el alimento supera los 70 grados, ya está. Es un alimento sano. O sea, por más que quede ahí blandito para mojar con el pan, no está crudo. No está crudo. Está algo cocinado. No, no, exactamente. Diferente es el huevo blando, el huevo poché, viste, que se pasa por agua y demás. Bueno, ese es un huevo que sí le falta cocción y por ahí no alcanza la temperatura adecuada, por lo tanto, no es un huevo seguro de consumir. Bien. Bueno, no le voy a contar como yo lo como porque le da un ataque. No, no, no. Pero, no, no, en serio, hay gente que consume el huevo crudo. Crudo, sí, sí, sí. Pero ya te digo, primero que todo, el huevo es un alimento muy versátil. Entonces, hay millones de formas de prepararlo. Y segundo, te exponés a contraerte una salmonela que el tratamiento no es sencillo, no es fácil y es un tratamiento prolongado a lo largo del tiempo. Entonces, me parece innecesario. Y licuado que se hace también con huevo y una bebida alcohólica. No, pero ahora ya, vos sabés que el huevo crudo se reemplazó mucho por, se consigue el huevo en polvo o se consigue la clara en polvo que también se reemplazó mucho por el huevo crudo. Entonces, es un alimento, no es un alimento, es un suplemento más inocuo, sí, que no tiene, digamos, la parte crítica. Pero no tiene el gusto del huevo huevo. No, no tiene el gusto. ¿Hay diferencia entre los huevos blancos y el huevo marrón? ¿Hay diferencia? No, la única diferencia es el tipo de gallina que lo pone. Claro, porque hay más grande, más chiquito, porque está el famoso de gallina de campo, huevo campo, como le dicen. El color del huevo y la cáscara de huevo depende del tipo de gallina. Claro, pero adentro es igual. Adentro es exactamente lo mismo. No, mirá vos, aprendimos bastante hoy. Muy buenos consejos de Ruth Parra. En todo lo que es plan de alimentación siempre está incluido el huevo. Sí, 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 yo lo incluyo, salvo que me digan que no consumen o que consumen en exceso, lo limito, no lo restrinjo. Pero sí, se incorpora sin problema. Es que estoy pensando en el revuelto, ese con jamón y cebollita verde. Te juro, me quedé pensando en eso. Ruth Parra, ¿dónde te encontramos para buenos consejos de alimentación saludable? En el Centro Médico Mugenal, me encuentran los lunes a la tarde y los miércoles a la mañana. Bien ahí. ¿Cómo andas casas, pa? A full, a full. Estamos trabajando, está empezando la temporada. A medio contracturada, ¿puedo ir a hacerme unos masajes o no? Sí, los lunes hay 20% de descuento para masajes. A mí hágame un 30, no seas así. Bueno, el 30 también tenés que ir. Claro, no, hágame, si me haces un 30 voy. Claro. ¿Cómo solicitamos turnos en Casa Spa? A través de las redes sociales lo pueden hacer por Facebook, Somos Casa Spa o Instagram, el mismo nombre, Somos Casa Spa. Y si no, a través de WhatsApp también, que están publicados los números en las páginas. En la página, Somos Casa Spa, gente, entren ahí. Ahora, día del amigo, puedes quedar bien, le regalaste una buena atención ahí, un buen regalo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora ya pasó el mes del padre, ahora vamos con el mes del amigo, así que bueno, ahí empezamos. Por suerte todos los meses tenemos algo, por suerte. Bueno, repuntando un poquito después de esta cuarentena. Así es, gracias a Dios que sí, 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 sí. Asusta un poquito lo que pasa en Buenos Aires. Sí, no, ni hablar. Asusta un poco. Ni hablar. Gracias Ruth, que tengas una buena semana. Gracias, ustedes también, me encanta venir. Me gusta porque Ruth trae mucha alegría a los ricos, nos divierte un poco, nos entretenemos peleándola. Sí. Pero hay que seguir los consejos que ella dice porque es la que sabe. Gracias.